¡El Mundo! ¡Tenés malo! ¡Tenés malo! ¡Raca-taca-taca-taca-taca-tum-tum! ¡Ella fruta-taca-tum-tum! ¡Raca-tum-tum-tum-tum-tum-tum! ¡Ella fruta-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t No baila las rochas, también las chetas Cuando yo paso, se vuelve loca, llora mi bajo Baila las rochas Bum, ching, bum, ching, bum, ching, bum Llora el agudo de mi corneta, yo escucho un saxo Bailan las chetas Suena, que suena, que suena, a mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me conecta No bailan las rochas, también las chetas Bailan las rochas Un racatón, una palmelota Bum, bum, esto es una fiesta Un racatón, esto revienta Bailan las rochas